Mi gente, digamos a la hora del gimnasio, antes hacía mucha musculación. Una hora y media, dos horas, dos a tres grupos musculares por día, porque me estaba preparando para competir en culturismo. Yo creo que ya cumplí esa temporada, ya le dimos 150 días, trabajé durísimo, alimentación, entrenamiento, competí en Bogotá, competí en Panamá, tuvimos la oportunidad de ganar aquí en Panamá. Hizo un cambio, vine a las playas a aprender Jiu Jitsu con un amigo y eso obviamente me ha generado un esfuerzo muscular mucho más grande del que yo estaba haciendo, porque una cosa es la fuerza y la capacidad en los ejercicios, como le contaba Alberto, y otra cosa es la funcionalidad de ese músculo en alguna actividad. Entonces, obviamente salgo súper exhausto, cansado, y no tengo el mismo rendimiento en el gym. ¿Qué hago? ¿Dejo de venir al gimnasio? No. Cambiamos el esquema. Un músculo por día, cuatro a cinco ejercicios máximo por día, no tanto volumen de repeticiones porque no quiero una resistencia muscular, quiero trabajar mi fuerza y mi movilidad, mi capacidad muscular, y a seguir. Entonces hoy vamos a trabajar pectoral, estamos en banco plano, hay un ABC para tener tu pecho bien formado y es trabajar en todas las áreas. El músculo tiene tres áreas, el pectoral superior, que es el que te tapa un poco en los huesitos aquí de la clavícula, tienes el pectoral mayor, este de acá, el grande, que es el del centro, y tienes el inferior. Yo organizo mi rutina para esas tres áreas. Arranco en el ejercicio que más fuerza puedo mover, que es aquí, en el plano. Ahí le meto bastante peso y luego entonces paso a mancuernas inclinado para trabajar la parte superior y cierro con cable. A eso le agregamos un poquito de aperturas para darle más expansión, más ancho al pecho. Pero básicamente esos son los cuatro movimientos que no te deben faltar. Los puedes reemplazar, puedes hacer pecho plano con mancuernas, pecho inclinado con barra, puedes hacer hacia abajo con cables, con dips, con mancuernas, con barra, pero trabaja esas áreas de manera organizada y vas a ver cómo va a quedar tu pectoral. Así que chequea mi primera ronda. Vamos a tratar de hacer de 8 a 12 repeticiones. Eso es belleza para construir masa muscular, tener rendimiento y mantenerte activo. Recuerda que la grasa se quema construyendo músculos. Así que vamos para el cuero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle con la de 70 pesos muy pesado para mí. Solo el hecho de levantarlas y moverlas y treparlas encima es un reto. En mi tercera ronda abrimos 5'5, 65. Vamos a hacer tercera y cuarta ronda con 70. De 8 a 12 repeticiones. Así que vamos a ver qué es lo que es. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, que yo levanto 100, que tú nada más puedes con 70, mándame una foto de tu cuerpo, cuánto tiempo tienes trabajando con 100 libras y te aseguro que no te ves, por lo menos como te quiero ver, ni siquiera te va a comparar conmigo, por eso te demuestro que no es la cantidad de peso que tú quieras mover, es la que tu cuerpo necesita, ya mi cuerpo necesitaba esos 70 libras, por eso me dimos candela, una ronda más, vamos a ver qué sigue. Exercicio número 3, cable en empuje, pero hacia la parte inferior del pectoral, plano, toda esta parte aquí, expansión, volumen, buen peso, inclinado con mancuernas, me gusta el inclinado con mancuernas, porque debido a la falta de rango de movimiento que tengo en los hombros, por la cantidad de músculos, se me incomoda mucho meterle pesos pesados al pecho inclinado, es algo que se puede entrenar, pero mi momento es ahorita aprovechar el tiempo, entonces me voy directo a mancuernas en donde el rango de movimiento me permite moverme con facilidad, con buenos pesos y de esa manera también trabajo individual, siempre en tu sesión de fuerza tiene que haber trabajos en donde actúen las extremidades al mismo tiempo y en la que actúen de manera individual. Aquí le vamos a meter con el cable para que esa arena fluya y trabajemos esta área y que los dos brazos o los dos pectorales alcancen su máximo desarrollo. Vamos a darle candela a esa arena. Gett zone Gett motor Gett exploded Jtó Gett El Gess Mi gente, misión cumplida con el gimnasio round 1 Entrenamos pecho, a Alberto también le metió Debe venir majado, pero está bien Poco a poco se va adaptando Vamos de vuelta a la casa Esta es la rutina todos los días Me levanto, creación de contenido para YouTube Atender las mentorías Ir a entrenarme, regresar Ahorita me encuentro a las niñas en acción ya Desayunando Desayuno y de ahí paso entonces Creación de contenido nuevamente Mentorías, descanso Y viene el lifestyle con las niñas Como tal de vacaciones Lo más probable es que me digan O playa o piscina Entonces vamos a ver que fluye Según lo que digas les provoque Yo preferiría ir a la playa hoy Pero ese cada uno tiene su gusto Y no las puedo forzar Pero ese es el trip Estar en medio de la vida Con mis hijas Al mismo tiempo que estoy trabajando Me estoy ejercitando Pido mis macros Vas a ver que ellas ahorita en el día Comen nachos con queso Comen chocolate Comen postre Ellas están en otra etapa de su vida Yo les permito comer otras cosas Siempre y cuando se coman su comida acá Sus macros Porque ellas también a pesar de que son niñas Tienen que comer suficientes proteínas Carbohidratos y grasas Y también están en una etapa En donde pues divertirse un poco Es importante No reprimir esas cosas Que les llaman la atención Y más bien enseñarles A cómo comerlas Por ejemplo Anoche cenaron pizza Pero el desayuno fue muy bueno El almuerzo fue muy bueno Y estuvieron En la mañana Toda la mañana En la piscina Hasta el mediodía Haciendo actividad Y moviéndose un lado a otro Y en la noche fueron A hacer otras actividades Entonces De eso se trata Hoy Ellas tienen jiu-jitsu ¿Se acuerdan que les comenté Cuando gané la competencia de culturismo? Que íbamos a hacer jiu-jitsu En familia No es que ahora todos Tenemos que ser competidores Y vamos a ser expertos En esta arte marcial No En realidad Lo único que yo quiero es Aumentar la cantidad De herramientas Que puedan tener mis hijas Disponibles para su vida adulta Con eso Vamos a echar para adelante Es lo único que vale Si hacen un año de jiu-jitsu Me van a dos, tres competencias Y viven la experiencia Y adquieren esa herramienta Listo Quieren seguir adelante Con otra arte marcial Otro deporte Invertir el tiempo De otra manera Pero ya tienen esa herramienta En su experiencia Y tienen una forma De defenderse Y sobre todo Una mentalidad deportiva Y ese es el secreto ¿Cómo construyo mi mentalidad A través de la actividad física? ¿Cómo fortalezco mi carácter A través de la actividad física Que me permite Conocerme Y medir mis capacidades? Así que vamos con eso Vamos a disfrutar el día Hasta la noche Que tenemos jiu-jitsu Y ahí ya Terminamos con las energías Y que Tin, 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 tin Y seguimos adelante Vamos con eso A ver Ahora viene Ahora viene la parte Sabrosa del día Ya viene el desayuno Ya las niñas Están jugando Ya desayunaron ¿Qué te comiste? Todo el huevo y el pan Priti Te comiste todo el huevito Te comiste toda la proteína No he desayunado No he desayunado todavía Era una sinvergüenza Bueno y este es lo que viene Ahora Teléfono Mentoría Contenido Yo todavía no he desayuno Yo todavía no he desayunado Y ahí tomo un break Y ahí tomo un break En donde voy a crear contenido Como si Alberto no estuviese aquí Mandarle los archivos Para que lo edite Etcétera Y seguimos rodándola Esta es la hora en la que aprovecho Y hago varias cosas al mismo tiempo Regularmente trabajo con Alberto Mandándole por WeTransfer O iba a ser igual Pero vamos a estar uno al lado del otro Voy a grabar contenido De preguntas y respuestas Y aprovecho para pasar tiempo Con las niñas ¿Cómo me organizo? Por eso es que muchas personas A veces Se enredan Ellas tienen su tiempo Para jugar entre ellas solas Yo las estoy cuidando Desde afuera Con la nana Mientras grabo contenido Contesto mensajes Y de ahí entonces Un rato Entro al agua con ellas Juego Otro rato Regreso el teléfono Y así Me la voy a ir Combinando Ya esta mañana entrené Ahora tenemos En la noche de Jiu Jitsu Miren este workout ahora Todo eso es energía Que tú necesitas Para poder disfrutar Tu vida Y eso Solo lo vas a disfrutar Viendo saludable Miviendo tus macros Dejando el azúcar Ya que comes azúcar Comes azúcar Al ritmo de las niñas Y cuando llegas aquí Te sientas Ellas están activas Tus hijos están activos Porque queman esa glucosa Rapidito Pero tú no Se te entra una pereza Y te sientas en la sida Y te cuesta verlos Desde la sida Porque estás lento Entonces que hago yo Mido mis macros No como azúcar Como mis carbohidratos Controlados Para poder Ahorita Yo tengo toda la energía Del mundo A pesar de que ya entrené Y es Las 12 del mediodía Llegaron los tíos Los gritos Que irritaba Que irritaba Yo tengo que hacer El plástico Oh ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, vamos para la acción. Ya hoy, las niñas están listas. Creo que son las 7 de la noche. Vamos tarde para la clase. Es como antes entrenar a coach. Mira te voy a decir la verdad. Si se me ocurre comer algo ahorita para ir a hacer Jiu Jitsu, error. Entonces, guardo macros de grasa para esos momentos estratégicos y lo puedo resolver. Lo que si no puedo faltarle es al cafecito. El cafecito tiene que ir porque tiene que ir de todas maneras. Porque es algo que ya forma parte de mi estilo de vida. El café es una locura. Me encanta. Y desde que aprendí a tomarlo, sin azúcar, mucho mejor. Porque soy libre. Mira, yo sé que muchas personas me preguntan. Voy para 40 años ahorita el 14 de febrero. Hoy es 17 de enero, si no me equivoco. Hey, quédate quieto. ¿Qué haces inventando haciendo Jiu Jitsu ahora? Es súper peligroso. La verdad que sí es súper peligroso. O sea, no te lo voy a negar. Me he dado cuenta. De hecho, ya le bajé la intensidad a querer entrenar todos los días. Y prefiero seguir haciendo más musculación y seguirme preparando tranquilo en las técnicas. Cuando sacas a la clase, siempre da la opción a que el que quiera luchar, lucha. El que no que se vaya. Yo siempre me voy últimamente porque me di cuenta que yo mismo soy un peligro para mí en el Jiu Jitsu. De hecho, mis compañeros me estaban cuidando porque tengo fuerza, tengo destreza. Pero no tengo la técnica ni los conocimientos. Entonces, es absurdo que yo esté luchando ahorita a cierta intensidad. Y mis compañeros sí necesitan practicar entre ellos. Entonces, todavía no me siento en ese mood. Obviamente, todavía no voy a competir. Pero, ¿qué me lleva a moverme en toda esta nota de hacer esto ahora? Hace cosas diferentes. Ya yo descubrí que la única forma de crecer personal, financiera, física, en todas las áreas de tu vida, las relaciones, es haciendo cosas diferentes. Hay cosas de mi vida en donde las relaciones son un reto por el tipo de actividades y las cosas que me gustan hacer a mí. Y toca esperar a que esas cosas se organicen y yo pueda contribuir también a que las personas sean felices. Todas esas cosas requieren de hacer acciones diferentes. Entonces, en este caso, ¿cuánto tiempo tengo haciendo actividad física? Más de 15, 17 años. Toda la vida fui obeso, sedentario. Usaba ropa, dije súper gigante. Y ahora, tengo esta vida. Más de que ahorita estoy haciendo, usando, perdón, la talla de pantalón que usaba cuando estaba niño. Imagínate el cambio que estoy viviendo en mi vida. Entonces, ¿qué ocurre? Ya viví así. Ahora descubrí que esto es lo mejor. Esta es la forma de crecer exponencialmente en todo. De escalar tu vida al siguiente nivel. Yo estoy constantemente retándome. La pregunta del mío es, ¿qué hacemos después que se acaban estos tres meses que habíamos planificado venir acá? A aprender los principios del jiu-jitsu con Bío y su esposa. Estoy viendo, me encantaría poder combinar el jiu-jitsu con el surf más seguido. Aquí hay playas, pero no he estado tan constante yendo a las áreas del surf porque están a cierta distancia y me ocupo entrenando pesas. Pero sí me gustaría poder surfear un poco más. Es mi deporte favorito. Es lo que me motivó, me impulsó a querer llevar, no solamente perder grasa, sino transformar mi cuerpo en una máquina del fitness. Cuando fui a surfear la primera vez, eso lo vamos a documentar cuando haga este proyecto ahora. Es más, ¿tú sabes qué? Ya sé qué vamos a hacer. Yo nunca he podido surfear un tubo. Siempre me caigo adentro del tubo. Siempre. Y nunca he tenido la oportunidad de entrenar para surfear un tubo. Quiero surfear un tubo en Playa Avenajo. Ese va a ser el siguiente proyecto. Y lo vamos a documentar con la GoPro. Eso va a requerir que yo entrene bastante. Y que sea constante en la natación. Y que vaya a remar a la playa aunque no hayan olas. Porque el secreto del surfe es a verte posicionar en la playa. Y para eso tienes que invertir energía remando. Esa es harina a otro costado. Pero de esto se trata, mi gente. No te quedes pegado. Vamos a despedir esto. Vamos para la clase. Vienen las tomas. Quiero que veas todo lo que vivo en dos horas. Solo el calentamiento es un reto. Esto me está cambiando la mentalidad. Inclusive como preparador físico estoy aprendiendo muchas cosas. Como persona que se diga. Pero vamos a despedirnos con eso. No te quedes en el tiempo. No dejes que la vida se te pase. Y tú no te aproveches. Descubre cuán capaz eres. Cuántas cosas puedes disfrutar. Cuánto te puedes divertir. O sea, para mí esto es divertido. Ponerme la licra. Me encanta el gui. El uniforme de Jiu Jitsu azul. Tengo el libro blanco. Blanco ni siquiera lo he abierto. Pero el azul. No sé. Todo eso es parte de la experiencia. Ponérmelo. Entrar a la clase. Escuchar al coach. Al sensei. Explicar. Todo eso para mí es como jugar a los Legos. O jugar a los Hot Wheels. Adquiere hábitos en tu vida. Experiencias dentro de tu agenda. Que te diviertan. Pero que te dejen algo. Que te aporten. Analiza. Cuántas cosas en mi diario yo uso que me aportan. Revisa mis historias. A ver que es mi estilo de vida. Tú puedes. Dale. Pero disfruta tu vida a tu gusto. Veamos la que sigue.